No más que una iglesia desde su altar presuma que es la verdadera iglesia que Cristo fundó, si es una iglesia que promueve el odio, no puede ser una iglesia de Dios, porque Jesús ante todo y sobre todo es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Por lo tanto la iglesia católica no es de extrañarnos y podemos entender que no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no es amor. Un jesuita dentro del juramento tiene que buscar por sobre todo que la iglesia católica sea la principal beneficiada. Y aquí yo quisiera dar otra palabra de revelación acerca del movimiento ecuménico que está patrocinando la iglesia católica romana. Para mucha gente el movimiento ecuménico parece algo que no existe. Sin embargo, la palabra ecumenismo proviene del griego oikos, que significa unidad. La iglesia católica quiere que todos seamos uno para formar una gran religión mundial en la cual el Papa pueda ser el principal dirigente. Y la persona que se adore no sea la persona de Dios ni la persona de Jesús, sino la persona del anticristo. Ahora bien, ¿cómo podemos descubrir que el ecumenismo no es de Dios? Porque la iglesia católica quiere ser la que lideré todo este movimiento. Uno. Número dos. Porque la iglesia católica sería la principal beneficiada en todo eso, porque mucho del patrimonio de las iglesias cristianas y de otras confesiones no cristianas se vendría a anexar a la iglesia católica. Número tres. Recibiría contribuciones tanto de cristianos como de no cristianos, aunadas a los de los católicos. Cuatro. Tendría el control de las conciencias. Yo tengo algunas preguntas respecto al ecumenismo que quiero compartir contigo. Si una iglesia evangélica decidiera unirse a la iglesia católica y aceptar una unidad, ¿qué tendríamos que sacrificar? ¿La liturgia católica o la liturgia cristiana? Indudablemente la respuesta es que la liturgia cristiana. ¿A qué líderes se reconocerían dentro del movimiento ecuménico? ¿A los líderes evangélicos o a los líderes católicos? La respuesta es a los líderes católicos. Si firmáramos tratados confesionales, ¿qué base doctrinal, qué dogmas se respetarían? ¿Los contenidos en la palabra de Dios o los desarrollados por la tradición católica? Estas simples tres preguntas nos dan la prueba de que el ecumenismo es imposible. El Señor Jesús nos advierte diciendo en su Evangelio que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto es muy importante, amado hermano y amigo, que tú lo tengas en cuenta. Podemos vivir en un mundo contaminado por las abominaciones de la iglesia católica, pero en ningún modo debemos aspirar a ser del mundo. Hoy, por desgracia, muchas confesiones cristianas incluso aceptan el bautismo y el matrimonio católico como válidos. Y yo quiero decirte que el bautismo y el matrimonio católicos no tienen más que un trasfondo de paganismo, un trasfondo de satanismo. Dentro del mismo juramento jesuita que un servidor realizó, estaba el compromiso de fungir como espía, de ser todas las cosas para todos, es decir, de hacerme pasar por lo que hubiera necesidad con tal de beneficiar al Papa, al cual yo servía hasta la muerte. En otras palabras, me convertía en un líder del ejército de Loyola, es decir, de la Compañía de Jesús, al servicio del Papa, un instrumento de ejecutar a la orden de los superiores. Y esto es algo que yo quisiera compartir contigo, hasta antes de mi conversión y desde el inicio de mi noviciado, es decir, durante ocho años, ocho largos años, de 1988, en adelante, yo tuve que empezar a convertirme en un instrumento ejecutor de la Compañía de Jesús. ¿Esto qué significa para una vida común y corriente? Yo tengo que testificarte, hermano, que yo era uno de los asesinos del Vaticano. Y esto no lo digo con orgullo, lo digo porque no me avergüenzo del Evangelio, que ha tenido poder de Dios en mi vida para rescatarme de esa tiniebla. Pero yo quiero decirte que hasta el día de mi conversión, yo había asesinado a más de 15 pastores, tanto en Guatemala, como en El Salvador, como en Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Que la Iglesia Católica está matando las personas que se le oponen hoy en día. Y esto, en México, en el país donde hoy vivo, es una realidad, ya que en estados como Chiapas, y Oaxaca, y Guerrero, todos los días se ven asesinatos de cristianos y líderes por causa del Evangelio. Un jesuita tiene que ser diestro en el uso de armas. Por eso el juramento dice que debemos de estar dispuestos a usar el cuchillo, la cuerda, la espada, la bala, el veneno, o la fuerza para servir al Papa. Yo quiero decirte que hasta el día de mi conversión yo manejaba al menos 25 tipos de diferentes armamentos. Pero hoy, alabado sea el Señor, no tengo necesidad de manejar armas, porque dice la palabra de mi Dios que no es con espada, ni es con ejército, sino es con el Santo Espíritu. Dios no me cambió poniéndome una pistola en la cabeza, Dios no me cambió matándome, Dios me cambió con su amor infinito y demostrándome que Él tiene poder de dar la vida y de dar la muerte, alabado sea su nombre. Otra revelación muy poderosa que yo quisiera compartir contigo hoy es las horribles maquinaciones que la Iglesia Católica viene gestando a partir del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es la última gran reforma que la Iglesia Católica ha hecho sus doctrinas. Una palabra podría caber aquí respecto a la infalibilidad de la que se llama Santa Madre Iglesia Católica. La Iglesia Católica pretende hacernos creer que ella es la poseedora de la verdad absoluta de parte de Dios y que su opinión es inmutable e invaliable. Sin embargo, yo tengo que declararte, hermano, en esta hora que no podemos creer en alguien que ha ido modificando su doctrina con el paso de los años. No podemos creer en alguien cuya doctrina ha sido mutada, ha sido transformada y ha sido adaptada a placer y conveniencia en el paso de 20 siglos. Yo quisiera compartir contigo algunos pequeños descubrimientos que he podido hacer a lo largo de mis estudios como sacerdote, pero también ahora como cristiano. Algunos descubrimientos que obviamente la Iglesia Católica no se atreve a decir, sin embargo, yo puedo decirte que al menos 20 de las doctrinas del catolicismo no vienen dentro de la Biblia y esas doctrinas se han ido implementando a lo largo de los años. Yo quisiera decirte que tengas mucho cuidado de confiar en una Iglesia que con el paso de los años va cambiando, va cambiando, va adaptándose, porque la verdad es una, el Evangelio que predicamos hoy para salvación es el mismo de hace dos mil años, porque dice la Carta a los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El papado. El papado no existe desde el apóstol Pedro. El papado fue inventado en el año 607 y fue invento de un hombre llamado Bonifacio III. Número 2. En el 709, oiga bien esto, en el año 709 se empieza a saludar al Papa de una manera muy especial, se le besa el pie. En el 786 la Iglesia Católica hace oficial la adoración a las imágenes y a las reliquias. En el 850 comienza a usarse el agua bendita como un medio o un vehículo de la gracia de Dios. En el 995 comenzó a llamarse santos aquellos muertos que la Iglesia decía que habían vivido en amistad con Dios. En el 998 se inventa el ayuno de los viernes y durante la cuaresma. En el 1079, oiga lo bien, en el 1079 se inventa el celibato sacerdotal. Pedro era casado, Santiago era casado, Pablo mismo, y esto es un dato muy importante, Pablo mismo era viudo, sí, porque Pablo no pudo haber pertenecido al Sanedrín y haber recibido tanta confianza como él lo declara en hechos de los apóstoles, de los líderes religiosos de su época, si él no...